Buenos días, vamos a hacer hoy un montaje, casi ya la hostia que no hacemos montajes y nada, por aquí más o menos creo bueno, nos fuimos a pescar y hemos hecho tucha, black bass y demás y con la tucha ha habido un montaje que ha marcado la diferencia bastante bien ha ido estos días y lo vamos a hacer hoy, son dos montajes, pero el que más picada estuvo fue este vamos a probar con él, a ver si os va bien o no os va bien vale, a ver, se me ha ido por aquí, bueno, cogemos un anzuelo de 14 además, para que se vea bien el que usé una bola níquel, la sin color plata y nada, esto es de faisan, ¿vale? van a ser los materiales se trata de un cordón cordón de zapatos, de estos de los chinos, ¿no? cogemos y lo llevamos, hacemos un pliegue pequeño, un pequeño pliegue aquí vale, con esto ya estaría hecho podemos tirar para atrás porque esto lo vamos a cortar luego vale, a ver aquí, así a ver si pueda trabajar más o menos bien primero fijo el cordón luego lo pongo en su sitio vale, más o menos, ahí estaría no creo que se me escape tiramos para atrás le tensamos la colita lo que será la cola es una cola tractora, ¿vale? es un mechón de cordón naranja fluo puede coger un floss, ¿no? un floss pregato, el que sea, ¿no? hace varios pliegues y hace esa cola vale, quedaría por aquí más o menos hacemos el cuerpo una para adelante, para atrás esto se afloja de donde a ver, que uno aprieta y otro afloja vale, quedará un poquito así vale tenemos un poco de conocida en la cabeza no mucha porque luego va una ufanda naranja con el floss ese vale, y ponemos para atrás y nada, están en especial, no llevan nada de especial llevan a la rinca de cobre un poquito fina una de estas que me envió Jesús con esto ahí tanto pescar hace un tiempo raro, ¿no? que igual te hace bueno como te hace malo y nosotros pues estamos medio enfermos salimos a pescar igualmente vale, ponemos primero el core que va al último pegamos en su sitio marca un poquito más la conicidad he de pensar que el material este el cordón engorda bastante el cuerpo vale, cogemos faisan, color natural así marronáceo, verdoso vale, no es verde oliva total es el color que le dan cortamos un buen mechón vale, mejor que tenga una fibra de más que una fibra de menos y las ponemos en su sitio, ¿vale? vamos un poco para atrás vale, ya esto ya queda fijo aquí para que no se engorde más el material no nos engorde más esto cortamos por detrás apretamos bien después el fan se maneja bien vale, le queda más o menos ahí y ahora pues nada le pego un par de vueltas aquí que no se las tenía que dar porque va al revés bueno, intentaremos hacerlo lo mejor posible a ver si me van a abrir las fibras ¿qué pasa con el faisan? que a la que le pegan dos o tres bocados el faisan se estropea entonces hay que protegerlo con una vinca de cobre lo que sea para que esas fibras no no se suelten fácilmente vale no me va a quedar de las más bonitas que he hecho pero funcional lo es, ¿vale? sobre todo cuando está el agua un poco turbia lo van a ver y lo van a tomar bastante bien vale pensad que hay mucha gente que monta monta de vicio pero bueno esto es como todo vosotros vais a montar una cosa lo vais a usar en vuestras aguas y bueno que funcione más o funcione menos eso es lo de siempre, ¿no? ir probando un poco y según el día pues a lo mejor pescaré con perdigones o pescaré con ninfas si las veis a superficie pues iréis a seca se trata de ir combinando el arsenal que tenéis o sea que no es que diga con esto lo pesco todo, ¿no? que hay gente que sí, ¿no? que ahí tiene una ninfa o un perdigo un montaje en concreto, ¿no? que hace magia, ¿no? pero normalmente no va así vale, cortamos dejamos esto casi ya grande la curva solo sale en milímetro vale, esta sería la colita y si hemos enrollado para ese lado de Faisal pues la brinca la haremos al lado contrario, ¿no? le haremos unos segmentos un poquito juntos para proteger esas fibras de Faisal, ¿no? que cuando la trucha la tome os digo que es la Vax Pelunna salta las fibras están mirando para arriba y bueno, esto es lo que tiene es que cuanto más peluna te la dejan mejor funciona o sea que no os preocupéis, ¿vale? si la muerde y tal pegáis unas buenas vueltas de cobre un poquito más aquí para que pese y hace ya una semana que no monto se me está notando estoy viendo un montaje y yo, ¡guau! vaya género que estoy haciendo, ¿no? pero pescan o sea que eso es lo importante vas a coger el floss naranja, ¿vale? voy a cortar un poquito una de estas para finas sobre todo unas tijeras que os vayan bien ¿vale? cuter, lo que sea me parece que queda voy a pegar un par de vueltas antes de quitar el negro pues nada anudamos el negro se dio un negro de montaje lo quitamos ya el otro día el otro día vemos otra más fina pero yo la que llevé el otro día era esta y está así de cualquier manera gordita se veía bien el agua era medio turbia pescamos una mierda por la mañana con cosas finas montajes muy chulos que encima lo fuimos perdiendo y luego por la tarde empecé a mirar debajo de las piedras y vi larvas y demás y vi un par de ninfitas y dije ya está digo si de esto hay más me meteré faisan con estas bufanas atractoras y el culito atractor y pescamos con esto y si, si pescamos ¿vale? hoy no sé qué ha pasado con el lotite ha desaparecido no le voy a poner ninguna gota de lotite yo le aconsejaría sobre todo la bufanda porque se la llevan ¿vale? ya estaría la nifra terminada ¿vale? pescaríamos con eso y nada probarla ¿vale? que funciona y nada mañana más hoy nos vamos a grabar un vídeo la maldición de Oscar ¿eh? y a ver si pescamos algún black bass que sea bueno y rompemos la maldición porque cada día que salgo con él día que no pescamos o sea que Oscar voy a pescar ¿eh? sí o sí bueno hasta la próxima ¿no? ¿no?